Los productores agrícolas de diferentes puntos del país pidieron al presidente Luis Abinader que ordene al director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, que cese el despojo de los equipos donados por el expresidente Danilo Medina a través de las visitas sorpresas. Aseguran que aunque los equipos no están a nombre de las asociaciones, los beneficiarios son miles de productores agrícolas de diferentes puntos del país. Y por ende, tuvimos la suerte que el presidente de la República nos visitó, se sentó con nosotros. Todos quedamos regocijados con lo que él hizo y yo lo que espero, eso fue de gobierno saliente, ahora lo que esperamos del gobierno entrante, que siga dando los pasos, ayudándonos a nosotros los campesinos, que es lo que necesitamos de él, que nos preste atención a nuestro llamado, por favor. Todas esas asociaciones que tienen los equipos a nombre de esa asociación no tenían ningún problema de tipo legal, su RNC y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, no tiene sentido tampoco el hecho de que si el gobierno tiene que estar detrás de los agricultores, con un camioncito viejo, con un tractorcito viejo, denle la capacitación al personal de las asociaciones, a los campesinos, para que ellos mismos puedan hacer su trabajo. Se recuerda que el director del IAD inició un proceso de recuperación de los equipos a nombre de la institución. Gracias. Gracias.